como veas, allá están las pesas esas de tu papá, bueno se las lleva las que? las pesas esas están ahí si, pero pa que mierda quiero si, si, pero de por eso se las lleva aunque hiciera mirá vos, hijo de puta, años de esfuerzo para que vengan unos forros y allá hay todavía fuego prendido allá, mirá si yo estaba escuchando cuidado porque esto está todo gracias 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 por ver el video.